Hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Bliss y les tenía prometido un video acerca de Cloud Functions, así que en esta ocasión quiero grabar cómo empezar con Cloud Functions. Vamos a hacer una primera función en la nube, vamos a hostearla en Firebase y vamos a ejecutarla. Asimismo vamos a enviar un correo electrónico, también les voy a enseñar cómo utilizar NoMailer para enviar un correo electrónico desde Gmail. Entonces, vamos a comenzar. Para esto necesitamos instalar las Firebase Tools. Ahora, esto se puede hacer con NPM, instalación de forma global. Entonces, yo puedo instalar de forma global las Firebase Tools, pero hay una herramienta de NPM que nos permite no instalar nada de forma local en nuestra computadora. Podemos simplemente utilizar MPX y ejecutar los comandos de cualquier librería o de cualquier herramienta de NPM sin tener que descargarla de forma local. Se va a descargar de forma temporal, pero no de forma local ni permanente. Entonces, si nosotros instaláramos Firebase Tools de forma local, el comando sería Firebase init. Este ya lo conocen. Más sin embargo, como no vamos a instalar nada y voy a utilizar MPX, lo que voy a hacer es ejecutarlo con el nombre de la herramienta, Firebase Tools init. Esto nos va a permitir ejecutar cualquier comando de Firebase Tools, pero sin tenerlo instalado de forma local. Entonces, si yo hago MPX, lo que hace es descargar de forma temporal las herramientas Firebase Tools y después ejecutar el comando init. Entonces, aquí yo podría escoger cuál, qué proyecto, digo, qué herramienta de Firebase quiero utilizar. En este caso es Function. Recuerden presionar el espacio para poder seleccionarla. Le damos Enter y después, si ya estamos logueados, si no, te va a pedir que te logues y el comando sería mpx, Firebase Tools, espacio login. Lo que tienes que hacer es escoger cuál, qué proyecto quieres, ¿no? Entonces, en este caso voy a escoger Testing y voy a escoger JavaScript o TypeScript. En este caso, JavaScript. Dice que si quieres activar la linterna, le vamos a decir que no por ahora y que si quieres instalar las dependencias. Sí, esto es importante porque así no tenemos que hacer nosotros npm install o que se nos llegue a olvidar este comando y que simplemente queden sin instalar las dependencias. Firebase Cloud Function necesita un montón de dependencias de Node.js y lo que hace es instalarlas por nosotros. Si observamos, tenemos dos archivos y uno oculto, uno más oculto, que es el punto Firebase RC, donde se guarda la configuración de nuestro proyecto, a qué proyecto está enlazado y cómo. Firebase JSON lleva todas las configuraciones normales que haríamos en el panel de control de Firebase. Y Functions, ahí se encuentran nuestras Functions. Entonces, vamos a abrir esto en nuestro editor de código. Vamos a abrir Functions y vamos a Index. Si pueden observar, aquí ya nos pone una función lista para utilizar. Solamente tenemos que descomentarla. Para esta ocasión voy a utilizar una función que detecte que se agregó algo a nuestra base de datos. En este caso, si yo les comento esta, esto está creando un endpoint o un link único que te va a dar Firebase para que tú puedas hacerle peticiones con cualquier verbo. Pause, put, delete, get o cualquier otro patch o cualquier otro verbo que tú utilices de HTTP. Entonces, no queremos hacer consumos directos. Queremos que la base de datos detecte que hay un nuevo agregado en la base de datos y mande un correo. Lo que vamos a construir es que cada que algún usuario se registre al newsletter o algo por el estilo, entonces la base de datos se entera y al mismo tiempo envía un correo de bienvenida. Así que vamos a comenzar escribiendo nuestra Cloud Function. Vamos a poner export para que esto esté público y vamos a llamarle welcome mail. Esto es igual a functions. Aquí es donde se encuentran los triggers que detectan los cambios en la base de datos. Firestore es la base de datos que queremos ocupar. Document. Cuando se crea un documento nuevo queremos que nos lo entregue. Ok, y por último onCreate. Esto recibe un callback. Que detecta el snap como si lo consumiéramos desde el frontend y un context. Que vamos a hablar más adelante de él. Y dentro de nuestro callback vamos a sacar los datos que nos interesan. Estamos registrando usuarios en nuestro newsletter. Entonces lo que viene dentro de este objeto, que ahorita también lo vamos a hacer, es el email. Y también viene el name, de quien se está registrando. Esto viene dentro de snap.data.email. Ahí está toda la data del objeto que se subió. De igual forma tenemos el name ahí dentro. Muy bien, entonces con estos dos datos vamos a enviar un correo electrónico de bienvenida. Entonces, esto ya se encuentra dentro de la base de datos. Y lo que estamos haciendo simplemente es enterarnos que algo más se agregó a la base de datos. Para poder trabajar con esa data. Entonces esta Cloud Function se ejecuta de forma automática. Vamos a instalar NodeMailer también para poder crear nuestro transport. Que se va a encargar de enviar el correo electrónico. Entonces voy a crear el transport. Que esto es NodeMailer.createTransport. Y hay que configurarlo. NodeMailer tiene un montón de configuraciones dependiendo si es tu propio servidor. Si tienes el puerto y el dominio de tus servidores, SMTP, etc. Pero hay una forma más simple de configurarlo y es utilizando Gmail. Entonces solamente basta que le digas Gmail y NodeMailer ya sabe cómo configurar el servidor de Gmail. Después se le entregan tus contraseñas. Y le decimos cuál es el user. Que en este caso es fixtureMailer.gmail.com Y de igual forma el password que va dentro de la llave pass. Entonces teniendo el transport configurado vamos a crear nuestra función aquí de abajo. Que envía un correo electrónico. Recuerden esto es una Cloud Function. Y esta es una función auxiliar que podemos usar aquí mismo en el archivo. Entonces por ejemplo tenemos la función a SendWelcomeMail. Que lo que hace es utilizar transport. Así que voy a devolver transport. Es importante que devolvamos una promesa. Porque si lo vamos a invocar aquí. La Cloud Function detecta o sigue las promesas que tú vas usando hasta que termina la última. Si dejamos algo en segundo plano. La nube de Google no. Bueno en este caso Firebase Cloud Function detecta que no se terminó de forma correcta la Cloud Function. Y lo vuelve a intentar. Esto es que repite la función. Y si estamos enviando correos es posible que lleguen un montón de correos. Y se convierte en spam. Por el puro hecho de que no. De que dejamos cosas en segundo plano. Y no estamos terminándolas. Entonces es importante que SendMail envíe una promesa. Que según la documentación ya la envía de forma nativa. Y lo que le pasamos es la configuración del correo electrónico. Como por ejemplo de quién va. Quién está enviando. Voy a poner Blizz. Podemos poner aquí un correo electrónico. Ahora ojo. Hay veces que no te puedes brincar la seguridad de Gmail. Gmail. Entonces aunque yo ponga esta correo electrónico aquí. Gmail le va a decir exactamente de dónde viene. Que en este caso es FixerMailer. Siguiente. ¿A quién va? Aquí entonces tenemos que preocuparnos por recibir el correo electrónico. Y también recibir el nombre de a quién vamos a enviarlo. Entonces To sería Email. El Email a quien vamos a enviar. Subject. El asunto. ¿De qué trata tu asunto? Entonces aquí vamos a poner un emoji. Y por último el texto. El mensaje. O en este caso el HTML. Más adelante en otro video voy a enseñarte cómo hacer templates HTML para correo electrónico. Pero por ahora con el backtick basta para crear un pequeño template HTML. Vamos a utilizar aquí el nombre del usuario. Y una P. Y por último un link ¿no? Por si ellos quieren visitarnos. Recuerden que si están construyendo un newsletter. Y no están usando herramientas como MailChimp o alguna otra. Sino que lo están haciendo ustedes. Siempre deben tener un link para que la persona se pueda des-suscribir. Entonces en este caso es. Muy bien. Entonces tenemos nuestra función. Welcome Mail. Que recibe una promesa cuando termina. Y no voy a hacer nada en especial aquí. Entonces lo único que voy a hacer es devolver la respuesta. Si hay un error. También voy a devolver ese error. Ahí está. Entonces nuestra Cloud Function lo que va a hacer es obtener el email, obtener el nombre. Y utilizar esta función que se llama SendWelcomeMail. Para enviar un correo electrónico a este correo y a este nombre. Es importante ponerle el return aquí. Para que la Cloud Function sepa que aquí termina la función. Pero al mismo tiempo va a esperar a que esta promesa a su vez termine y reciba la R. No estamos haciendo nada con el resultado. Pero estamos indicándole a Cloud Function que aquí termina la función. Para que lo detecte como exitoso y no lo reintente. No envíe un segundo correo. Hay otros métodos para evitar que el correo no se envíe dos veces. Una de ellas es guardar en la base de datos que ya le enviaste un correo a este usuario. A este correo. Y lo evitas de principio. Pero por ahora creo que esto va a funcionar bien. Vamos a probarlo. Entonces voy a guardarlo. Y me voy a ir a Index. Ya tengo aquí yo configuradas mis llaves de Firebase. Recuerden que esto lo obtuvimos desde Firebase en nuestro proyecto. Copiamos los scripts. Y los pegamos aquí antes del cierre del body. Tengo también un formulario donde yo te pido tu nombre, tu correo electrónico y lo envío. En un formulario. El formulario lo detecto de este lado. Aquí en un script de JavaScript. Y lo que estoy haciendo es detectar el formulario. Y cuando hacen submit al formulario. Detengo que no se vaya a refrescar la página. Y posteriormente obtengo el nombre y el email desde el formulario. Y con esto lo mando a la base de datos. En la rama bienvenida. Que eso es justamente lo que nos falta en nuestra función. Yo aquí le puse document. Pero no le estoy indicando cual documento. En este caso es bienvenida. Y es importantísimo que le indiquemos el ID. Recuerden. Esto va a detectar por documento. No por rama. No por colección. Entonces es importante que le digamos que documento. No sabemos cual ID. Porque es un documento nuevo. Entonces lo declaramos como una variable. Y esto se hace así con llavecitas en Firebase. Entonces le estoy diciendo. Cuando agreguen algo a bienvenida. Ese documento. Entrégamelo en el snap. Y es justo lo que hace. Si no ponemos estas llavecitas ID. Va a fallar. La función no nos sirve. Y es posible que ni siquiera podamos subirlo a la nube. Entonces guardamos. Ahí está. Y ya tenemos nuestro formulario listo. Para guardar en la base de datos. Y automáticamente la Cloud Function envíe un correo electrónico. Entonces lo que sigue es hostearlo en la nube. Vamos para allá. Ahora que tenemos nuestro proyecto listo para subirlo. Vamos a correr npx. Firebase Tools. Deploy. Y le vamos a decir que solo queremos subir functions. Entonces esto va a evitar que no subamos ningún archivo de HTML. Ni para el hosting web. Solamente las funciones. Que van a levantar un espacio en la nube de Google. Para que se estén ejecutando sin servidor. En teoría. Claro siempre hay un servidor virtual detrás. Pero ya. Solamente va a detectar que algo se agregó a nuestra base de datos. Y automáticamente va a enviar el correo electrónico por nosotros. Ok. Ahí tenemos un error muy simple. Y es que estoy utilizando NodeMailer. Pero en ningún momento lo instalé. Entonces es importante que lo instalemos donde estamos trabajando. Que en este caso estoy aquí en functions. Y dentro de la carpeta functions. Entonces instalo NodeMailer. Una vez que instalé NodeMailer. Entonces puedo volver a ejecutar el comando deploy. Y todas las dependencias de Node.js ya están instaladas. Esto es importante. Si tú utilizas alguna otra herramienta de Node.js o de npm en tus Cloud Functions. Es importante que las instales de forma local. Esto hace que también se instalen en el Cloud Function. En el espacio de Firebase. Y todo esté disponible. Como en este caso NodeMailer ya va a estar disponible. Para que se ejecute desde la nube. Y ahí está. Tenemos éxito. Tenemos un deploy completo. Donde nuestro Welcome Mail ya se publicó. Y es hora de probarlo. Entonces para eso voy a salir de aquí. Y voy a levantar. O simplemente puedo ir y darle doble clic a mi archivo HTML. Está en Nector Bliss. Cloud Functions. Doble clic a Index. Y aquí está nuestro formulario. Programamos en nuestro formulario. Creo que una vez que se guardara en Firebase. Levantara una alerta. Al mismo tiempo. También voy a abrir aquí. Mi consola de Firebase. Para ver que la base de datos se actualiza. Este es un proyecto que ya he usado para varias cosas. Entonces aquí debería aparecer una rama. Bienvenido. Y un documento nuevo. Entonces vamos a intentarlo. Blizz. Y mi correo es. Oh no. Fixter Geek. Arroba Gmail. punto com. Y le damos enviar. Se refrescó la página. Aquí está pasando algo con el formulario. Bueno. Voy a agregar un Event Listener. Estamos mezclando. Aquí jQuery. Submit. Entonces ahora ya escucha en el formulario. Agregó un Listener que escucha el Submit. Y nos entrega el Evento. Vamos a ver si ya funciona. Vamos a poner. Blizz. Extraed Geek. Enviar. Ahí está un alert. Y si nos vamos a la base de datos. Y actualizamos. Vemos que ya existe Bienvenida. Que existe. El documento. Y que están los dos datos. Al mismo tiempo. En Functions. Debería aparecer nuestra función. Ahí está Welcome Mail. Y también podríamos ver los logs. Y en el logs. Debería aparecer también. Que se ejecutó nuestro. Cloud Function. Enviando un correo electrónico. Ahí está. Vamos a ver. Aquí está como OK. Estas ejecuciones. Pueden ser que sean anteriores. Porque ya tenía esta misma función. En este mismo proyecto. Y lo último que restaría. Sería irnos a Gmail. Y observar. Que el correo llegó. Entramos a mi correo. Y tengo un. Un correo electrónico nuevo. Que observen. Puso Bliss. En el From. Esto es que si configuró. Nuestra palabra que pusimos. Pero también agregó. El correo electrónico. Que lo está enviando. Al mismo tiempo. Tenemos el Subject. Tal cual. Lo. Nosotros lo pusimos. Y obviamente. Nuestro. Mensaje. Entonces. El link también funciona. Y podemos observar. Que todo está en orden. Es importante mencionar. Que mi cuenta de Gmail. Tiene que estar apta. Para poder enviar correos. Desde una aplicación. En mi caso. Yo ya había pasado mi cuenta. Por este. Esta activación. Entonces. Pueden poner en Gmail. Less Secure Apps. Y activarlo. Esta es la opción. Que está por acá. HTTP. My Account. Google. Less Secure Apps. Y. Los va a llevar a esta. Pequeña. Este switch. Obviamente. Tú tienes que tener. Tu sesión iniciada. Que en mi caso. Era Fixer Geek. Y simplemente activar. Dar permiso. De que una aplicación. No segura. Una aplicación de desarrollo. Cualquier aplicación. Puede utilizar el correo electrónico. Para enviar. E-mails. Entonces. Esto es importante. No olvides hacerlo. Para tu cuenta. Para que los correos. Puedan salir. Si te falló. O a lo mejor no salió el correo. O te llegó un correo. De que hay riesgo. Ven aquí. Y activa tu cuenta. Para que envíe correos. Desde tu aplicación. Y de esta manera. Tenemos ya. Un servicio. Que envía. Un correo electrónico. Una vez que tú. Te agregas. O te suscribes. Y que se agregó algo. A la base de datos. De forma automática. Y sobre todo. Y que es muy importante. Este. No necesitamos levantar un backend. No necesitamos levantar. Un servidor aparte. Solamente subimos. Un pequeño archivo. Que va a contener. Todas nuestras funciones. Que queramos hacer. Del lado del servidor. Con más seguridad. Y sobre todo. En segundo plano. De forma asíncrona. Entonces creo que es una de las características. Más importantes de Node.js. Que no tienes que convertir. El lenguaje en asíncrono. Sino que ya lo es. De forma nativa. Entonces sin más. Yo les agradezco por su atención. Nos vemos en el próximo video.